Bueno, vamos a lo que hemos venido. Vamos a castigar tontitos. Vamos a liberar toda la ira acumulada de la serie duel. De crítico, perdón. Y vamos a hacernos un Road to Top 1. Aquí los dioses que se van a jugar van a ser los siguientes. Os voy a hacer una lista, ¿vale? A Materasu, muy de vez en cuando. A Nur, muy de vez en cuando. A Oquan, muy de vez en cuando. Y ahora vamos a lo realmente importante. Cronios, Evo, Hércules, Osiris, Vulcan y Tyr. Ah, te va por culo. ¿Algún pose que otro? Puede ser que sí, puede ser que no. Eso me va a hacer mis picks. No voy a jugar absolutamente nada más. Y bueno, Gilga creo que se me ha olvidado también. Si me quiere poner 6 picks, adelante, que tengo más. Cómo me han pasado estas putas series, tío. Un ramarrando, imagínense un puto blue, tío. O sea, un... Haciéndose un Red contra un Kronos, tío. Es que te traca, tío. Dios, me encanta, tío. Horrific de primera. Cómo me lo voy a disfrutar, tío. Está buen. Como un campeón me lo voy a disfrutar. No sé si me da tiempo de pillarme su blue, a ver. Corre, cabrón. Sí, no... No sé si me da tiempo de pillarme su luna. Es verdad, ¿eh? Cómo se nota que me quitan mucho más Cómo se nota, cabrón Vale Vamos a pillar ya el Bancroft ¿Por qué no andas en kick? Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer allí Los asesinos ahora mismo van a ser top ¿Dónde en duel? Puede ser Pero bueno, una AC con red Me mata 10 básicos Sí que... Cuidado Cuidado, cuidado, la verdad Joder, que de moomba en el pin, ¿no? Pues me te voy a acostumbrar un poquillo al tema del... Al tema de tener mucha menos vida, la verdad Quillo, qué raro se mueve este rama, ¿no? ¿Voy medio lagueado o qué? ¿Habéis visto ese dash? Pero si ha sido súper raro Es de mando ¿Y qué? Si me refiero a las animaciones Bueno, ahora... A lo mejor... ¿Jugar en My Day en consola es tan malo? No, ¿verdad? Buah, qué tío más pesado, ¿eh? Bueno Quería mi blue ¿Es de PC con mando? Ahora ¿Y por qué coño sabes tanto de mis rivales, tío? ¿Qué hicisteis ahí? Bueno, full breath play ya Vamos a hacernos el poli ahora Hostia, ¿no limpio de un Nuno? Rarete, ¿no? ¿Nunca he limpiado de un Nuno con Kronos a este nivel? Mmm Otro reventado con poti, tío ¡Vamos! Que poco me curo, tío Me curo bastante poquillo A esta la han bajado el light si lo hago Hostia, me va a hacer Me va a hacer falta Tiempillo, eh, para Para adaptarme al nuevo parche Con los magos y tal Me quita muchísimo más Que antes, tío Oye, pero ¿lo estáis viendo? ¿Cómo está gaseando y eso? ¿Pero qué coño es, tío? O el tío va a tolaguear o qué coño está pasando Es súper raro, ¿no? Pues sí, tío Me van a... ¿Esto qué? Vale Me voy a tener que hacer un poquillo la idea, tío Por lo menos para duel Porque me follan el culo, eh Pero bueno Está bien Nos... Nos acostumbramos en poquillo Nos acostumbramos en poquillo No nos preocupamos Se ha pillado ya, bitch Tietro 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 Puedo tirar esto Dejo darle almer el 3 y ya está Si se lo doy lo mato, evidentemente Se cura bastante, pero supongo que es porque Tiene menos vida, ¿no? Es bastante raro, me tengo que acostumbrar Después de dos años, bueno, dos Bueno, sí, más o menos En teoría son O son tres años Buah, no me acuerdo Es rarete Pues yo me Me da la sensación de me curaba yo menos No sé, es un poco raro ¿Qué pasa, gordo? Tir como one shot en level 10 Buah, qué pesada la peña, tío Con poti, tío Y el guar este de los cojones Dios, me revienta la punta del nabo, tío Esta peña, te lo juro ¿Qué pasa, gordo? ¡Gordo! ¡Gordo! Es una tontería Que no cance ahí En la ult ¿Por qué pasa esto? Me escapo Limpio la wave Tengo presión Y aunque me dé Todas las ultis No es worth Ah claro Que iba a pasarle Bueno Ahí va la poti Vale bien Ya me jodería Gastarme vispa eso Bueno Que se haga el fire Si quiere Va a estar metido Dentro del titán Anyways Y con que lo matemos Una vez más Supongo que ya ganaré Esto es bastante Más caro ¿No? Ah vale Que yo estoy buscando esto Digo ¿Qué coño está pasando? ¿Sabes? Vale Vamos a piarnos el blue Esto lo han cambiado No tomas attack speed Bueno El tío no tiene bits ahora No sé si tiene horrific Supongo que sí Una mala Sea win Otra pago Tío de los cojones Me tienen hartito Tío Te lo prometo El titán no le quita Absolutamente Nada No me dicen nada ¿Qué? No me dicen nada ¿Qué? ¿Qué? No me dicen nada Bueno, más o menos quito un poquillo. Claramente no puedo hacer eso sin el Demonic, porque no quito un carajo. La verdad es que me muero de cinco básicos, ¿eh? Es un poco raro, tío. No sé si es porque el Pao está comprándose potis todo el puto rato, pero me muero de como cinco básicos o así. ¿Qué es esto? ¿Te la puedo tirar el Silver Branch? Bueno, puede ser, sí. Sí, puede ser. Partida de prueba, partida de prueba. Supongo que se nota más la Pain de las potis ahora más que antes. Bueno. Supongo que tengo que tener un poquillo más de cuidado de hacer eso y ya está. Vamos a timbrar el Red. Voy a pillarme... Espérame la Tabuti ahí, que sí, ya está. La verdad es que te follas, sí. Va a ser un poquillo más complicado, parece, ahora. O sea, antes ganabas en cinco minutos, ahora a lo mejor... A ver, estoy troleando, evidentemente, pero... Ahora a lo mejor tienes que hacer diez o quince minutos, ¿sabes? Antes, literalmente, ganabas en cinco minutos. Por eso me tiraron los de los Bans y tal. Mejor lear, a ver, hasta que se le vaya un poquillo el Red, supongo. Imagínatele unas arenitas con este parche. Y yo, pues es verdad, ¿eh? Ahora todo el mundo se va a morir de un básico. ¿Los críticos de Bakasura serán útiles ahora o no? ¿Ya juegas el alfa del T-Semite 2? Sí. La juegas en su momento, sí. Ahí se va el puto Red ya. Vale, bien. Oh, mierda. Pensaba que iba a tirar Bits. Vaya. Pensaba que moría, menos mal que tenía el poli. Bueno, espera la Wifi, ya está. Digo, si me ha ido la cabeza por un momento, digo, bueno, me suicido y finisar los minions, ¿no? ¿Por qué no opera la Wifi ya, tío? Estoy toco acáo. Bueno. Primer game, un poco sloppy, pero bueno, es lo que hay. Tener en cuenta que soy un main warrior que está acostumbrado a tener un montón de pros y de vida. Y me han quitado ahora 30% de vida y no sé cuánto, así que... Pero bueno, es lo que hay. Empezamos con buen pie. Un MAD 100 bien rico. No han metido reset, no sé por qué, pero bueno. Da igual, estamos yendo a por Olocrux. Así que tampoco importa mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!